Remios Tigo Conecta Lo vimos como una super oportunidad para apalancarnos Para tener el acompañamiento, las mentorías, el conocimiento Y sobre todo el exposure De expertos que nos ayudan a robustecer Y hacer realidad este sueño Nos llevamos herramientas prácticas de cada mentoría Nos llevamos consejos de cómo salir al mercado Y consejos de cómo vender también la idea Tigo Conecta no solamente ayuda desde el lado financiero Sino también ayudando con materiales, con asesorías Nosotros con ese fin postulamos a Tigo Por el todo